¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Ya, ya, ya! Se está meneando, se está meneando. ¿Puedes? ¿Puedes? Ya, ya, ya. Espérame, espérame, ya le está dando el tigre. Ya le hizo reaccionar. ¡Ya! 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 ¡Ya me hagan! ¡A ver el aire, mi hijo! ¡Echale aire, échale aire! ¡Sí, sí, sí, le pongo! ¡Ya está! ¡No, todavía, mi hijo! ¡Ya, todavía! ¡Echale aire, échale aire! ¡Arattida! ¡Artriga! ¡Echale aire! ¡Esthera aire! ¡Ya, ya hagan!